Hay que entender que el centro es negro Que lo del centro es negro Si Batman El centro es negro Un truñaco Muy bien Una flecha señalando lo que has dibujado Venga tío Vamos Tenia sentido Espero que lo tuviese Yo lo he hecho con la intención No es meteorito porque ya lo he puesto RPG kamikaze En serio Es en plan Uno que saca oro Y otro que Ah mineral Uno que saca oro y otro que mete oro Este chaval Es un normal Uno que saca oro y otro que mete oro Para eso dice cuando va al banco que hace Mete oro Sí En gotes Es un pollón A ver Esto es difícil de dibujar A ver Imagínate que esto es así Esto es así ¿Un? ¿Un刺x? Si 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 Por ahí van los tiros Nunca Olvamos de pelillo La orejilla Deforme Y Y a ver Y esto Tiene a ver con chino ¡Qué cojones! ¡Está maravilloso! ¡Soy un mago! ¡Yo qué sé! ¡Qué dibujo! No, no, a ver, es que hay que pensarlo Tenéis que pensarlo, tío ¿Pero qué tiene que ver un chino? ¡Pues que tiene mucho que ver! Una radio con dos antenas ¿Qué? Eso es un cuenco de comida Y esto es una alfombra mágica ¡Ah! Vale, vale, vale Yo no lo he pillado ¿Una alfombra mágica? Oriental ¿Qué tiene que ver? ¿Oriental? Que yo pongo y re oriental ¿Cómo que es cambiando? Es lápiz, es lápiz Pues si empieza por P, voy a poner Pencil Que yo lo he puesto Y lo has puesto tú también ¿Qué es eso? ¡Ah, vale! ¡Ya, ya! ¡Ule! Joder, tío, es evidente de dibujo, tío Está bien, ¿eh? Desde que escribo Hasta que le doy al Enter ¿Qué es eso? Sí, sí, hay mucho Hay que leer, hay que leer, hay que leer Ya sabéis lo que es, ¿no? Frozen Vale, 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 vale Pero tío, ¿qué te pasa en la cabeza? Primero iba a hacer un muñeco del muñeco, pero dijo hostia no Yo al principio quería que era la mierda esta con los dos ojos del Whatsapp Yo sí, yo digo una mierda ¿Y sí, su? Rage Hate marker He entendido Es que no sé qué va a dibujarlo Pues mejor Porque así Vas mal Hay una película que es El Club de Ah Ah, no, que es lucha Es por el amor de Dios Es que no sé cómo Yo he puesto pelea, tío Yo he puesto también pelea Hermano, esto es difícil, tío O sea, es una palabra sencilla Pero es difícil de dibujar ¿Cómo esto? No, a ver Esto Y esto Vale Y ahora Esto Y esto Entonces Esto Ya está Jalo se ha reído Es diferente de esto Obviamente Venga, señor Don de la equidad Y entonces esto Ahí no hay nada Eso es una Pokeball Estos son Pokeball Que si lo miramos desde otro ángulo Se convierte en un aquafigencho Imaginaria Podría decir el ángulo Pero mejor no lo de Yo Javi Uno está Es que en la puerta Esto no Esto Está relacionado con eso Vale Pero luego aparte Puede ser Me pone aeroplano Yo pongo cosas que es buena Esto es independiente Esto es independiente Esto es independiente Esto es independiente Esto son dibujos aparte Pone una cara En plan En plan Rollo Terutubis Melanina Me ha salido Visco ¿Cómo te puede salir Visco? Si no tiene pupitas Es una pupila En sí Y ahora este Ah Coño No me puedo creer ¿Qué pasa? Está solo ¿Pole? ¿Ah no? ¿En serio? ¿Qué cojones? No tiene sentido ¿Por qué debes hacer sol? Ninguno ¿Por qué debes hacer sol? Ninguno Porque tiene que ver Mirale Voy a dibujar Máser Pensando en los Teletubbies Hazlo triste Hazlo triste Igual En la luna Yo tengo un por culo Y dice Mira Igualito Igualito De los Teletubbies Matadme Que lleve la palabra No significa Que te hay que ver Coño A todo esto Ale no la ha pillado Y una polla Como la manga De tu abrigo Madre mía Tío Madre mía Madre mía Yo pensaba Con el sol No sé O soleado Sofocar Soledad Suscribete Suscribete Sinapsis 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 Gracias.